Bueno gente, les voy a presentar de vuelta la nueva Chupina Te la estás perdiendo todos los domingos A las 6 de la tarde junto con todo este grupo, mirá Mirá que te la estás perdiendo todos los domingos Acá estamos las chicas A ver la nueva Chupina, ¿cómo anda la nueva Chupina? Dale, ahí va Bueno chicos Está la gente de la Chupina Te espero todos los sábados a las 6 de la tarde, ¿sí?